Hola que tal a todos, hoy les traigo un super video, un super video donde vamos a conocer todos y cada uno los detalles, las bondades, todas las posibilidades, el mundo de posibilidades que me ofrece este super dispositivo que traigo hoy conmigo que es la Huawei Bang 6 ya disponible en las tiendas de TITL, en las tiendas de Claro y que bueno, desde luego mi objetivo el día de hoy es mostrarle a todos ustedes las bondades que trae este super dispositivo y como lo podemos utilizar en nuestra vida diaria si, esto es una banda que es una banda deportiva que aparte de que nos da la hora nos ofrece la posibilidad de medir toda nuestra actividad física, hacer un registro de toda nuestra actividad física y si, estoy hablando de diversas actividades, vamos a mostrarle primero, tengo que contarles que esta super banda trabaja con una aplicación, esta es la Huawei Bang 6 y trabaja con Huawei Health o Huawei Salud está disponible esa aplicación en AppGallery de Huawei, en Play Store de Android y en App Store de todos los equipos de iPhone así que una super banda que ustedes pueden utilizar en cualquiera de sus teléfonos esto utiliza Huawei Salud, entonces aquí ya en ese momento abro mi aplicación para poderles mostrar a todos ustedes esta super aplicación con la cual vamos a disfrutar diferentes bondades entonces primero, con mi Huawei Bang 6 puedo generar el registro de toda mi actividad física entonces dentro de mi aplicación está la opción de ejercicio, aquí con ejercicio yo puedo generar diferentes registros entonces, me voy a correr al aire libre, puedo correr, claro que sí, entonces vámonos a correr con la Huawei Bang 6 claro que sí, aquí le doy correr, el de inicio me empieza a generar el registro y si estuviéramos corriendo, y si estuviéramos corriendo, aquí de inmediato me va a generar la actividad física pero vamos a dejar de correr y vamos a cambiarnos de otra actividad vamos aquí, vamos aquí, ok ok, finalizar podemos ir a correr en el gimnasio, en una caminadora, en una trotadora, claro que sí aquí lo podemos hacer, nos podemos ir de caminata o también nos podemos ir a montar bicicleta eso, no, mejor no, vamos nuevamente a nuestra salud ahí vamos a lograr nuestro registro, nuestro registro de actividad física en los diferentes deportes que ya les pude mostrar ahora bien, esto nos sirve, ¿por qué? porque nos va a decir nuestras propias metas es decir, si hemos mejorado nuestro registro, si hicimos más kilómetros en menos tiempo y así vamos a poder medir nuestro avance, nuestro crecimiento y por eso se convierte en una súper compañera de vida en una súper compañera de vida ahora bien, vamos a entrar, esto es importantísimo porque nos va a dar unas ayudas en nuestros temas de salud personas que sufrimos del corazón que pronto tenemos hipertensión o simplemente que hacemos ejercicio y queremos medir nuestras pulsaciones de nuestro cuerpo, de nuestro corazoncito para no excedernos pues bien, voy a mostrarles aquí en mi Huawei Band 6 que tengo conmigo cómo se generan esas mediciones aquí basta con deslizar a la derecha y voy a tener en este momento mi medición, en este momento mi aplicación o mi banda está midiendo 83 pulsaciones por minuto lo mejor es que desde mi aplicación yo puedo ver y puedo tener la métrica de cómo ha funcionado mis pulsaciones cómo ha estado mi ritmo cardíaco en los últimos, en el último día, en la última semana, en el último mes o en el último año y ahí esto es una medición muy importante y muy chévere porque siempre voy a estar muy bien controlado con ese tema otro tema importante el sueño, la calidad de sueño cuántas horas estamos durmiendo cuántas horas estamos durmiendo con una muy buena calidad de sueño es decir, de nuestras horas de sueño cuántas horas son de sueño profundo y cuántas son de sueño liviano bien, nuestra aplicación también nos lo dice basta con tenerla en nuestra muñeca dormir con ella para que ella pueda hacer sus mediciones y de inmediato nos va a dar los indicadores cantidad de sueño promedio por día cuántas horas estamos durmiendo al día cuántas horas de ese sueño son sueño profundo cuántas horas son de sueño liviano y cuánto es ese sueño REM donde estoy como haciendo el trance pasando de un sueño a otro esto es importantísimo porque muchas veces nosotros dormimos pero nos levantamos cansados quiere decir que nuestra calidad de sueño en la cantidad de sueño profundo no fue la suficiente y yo no lo sabría si no tuviese esta super manilla super banda la Huawei Band 6 conmigo es importantísimo otro tema importante el nivel de estrés vivimos en un mundo ajetreado con mil noticias que nos bombardean por todas partes nuestro ejercicio nuestros hijos nuestro trabajo bueno, tenemos de todo ahora todo en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida vamos a funcionar mucho mejor si tenemos nuestro nivel de estrés controlado y para eso existe nuestra Huawei Band 6 si, ¿cómo lo hace? fácil nosotros podemos generar la medición de estrés él nos dice que tan estresados estamos cómo funciona y nuestro promedio cómo está nuestro nivel de estrés si estamos bien o estamos mal nos da unas mediciones oye, mira desde 1 a 29 estás relajado desde 30 a 59 estás en un nivel de estrés normal de 60 a 79 te empiezas a estresar y de 80 a 99 estás estresado y debes controlar tu estrés lo podemos hacer entonces les voy a mostrar vamos a hacer una medición de estrés en este momento aquí yo dentro de mi aplicación entro a estrés y le digo comenzar y él se va a tomar un minuto de inmediato en mi muñeca en mi dispositivo va a aparecer un corazoncito que está haciendo la señal de medición él por debajo por dentro de las por la parte interna del reloj es donde tiene los dispositivos que me va a permitir hacer la medición con mis pulsaciones con mis pulsaciones y eso es muy importante porque voy a tener la medición real de mi cantidad de estrés de mi nivel de estrés como estoy con mi nivel de estrés ahora bien si lo controlo a diario pues voy a ser mucho más productivo ya se los dije voy a mejorar mi productividad mi rendimiento en absolutamente todo en absolutamente todo ya estamos por terminar 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y mi nivel de estrés está en un nivel 46 que de acuerdo a la tabla que me relaciona estamos ubicados en un nivel normal de estrés eso hace que mi nivel de estrés esté siempre controlado que esté muy bien ahora si en algún momento tu nivel de estrés se sube pues él te lo va a mostrar acá él se lo va a mostrar acá en nuestro reloj en nuestra Huawei Band 6 y aquí lo podemos ver mire aquí están las pulsaciones y aquí está nuestro nivel de estrés entonces si tenemos esto en la mano todo el tiempo y nos están indicando las alertas pues vamos a poder controlarlo de una mejor manera importantísimo seguimos a otro tema el control del peso nuestra Huawei salud nuestra aplicación Huawei salud trabaja de la mano con nuestra Huawei Band 6 pero nuestra Huawei salud también nos ayuda a controlar el peso y es para nosotros poderle hacer seguimiento a nuestro peso entonces nosotros tenemos en un peso y queremos llegar de 95 a 80 kilos ok muy bien entonces sincronizamos nuestra meta y empezamos a registrar nuestra actividad física la Huawei Band 6 se nos convierte en un compañero de vida ideal para lograr ese objetivo ¿por qué? les voy a mostrar en este momento él nos hace una medición diaria de nuestra actividad física nos dice cuántos calorías hemos quemado en nuestra pantalla principal hoy he quemado 72 calorías han sido muy pocas pero estamos porque me la puse hace poco entonces 2285 pasos que son los que he hecho el día de hoy y esto también lo puedo ver aquí registrado en mi actividad basta con deslizar a la derecha aquí está dice oye yo llevo desde que me puse la pulsera hoy 4 horas de 12 que me sugiere que debo estar activo 4 horas de 12 de actividad no de actividad física sino de actividades de que me desperté de que la puse ¿sí? 0 hoy no he hecho actividad física 0 de 30 minutos de actividad física entonces se me sugiere hacer 30 minutos diarios de actividad física para lograr estar bien y bajar mi peso y 2285 pasos de 12 mil que me sugiere entonces él me va mostrando las bandas y a la medida que yo voy cumpliendo mis objetivos diariamente las bandas se van llenando hasta que yo pueda sentir mi satisfacción porque logre llenar mi máximo nivel y mi banda está con los objetivos logrados y así mi peso se va a poder llegar a mi objetivo final entonces se vuelven un compañero de vida extraordinario así que si quieres bajar peso quieres controlar tu actividad física y quieres mejorar en esos hábitos pues genial porque nuestra Huawei Band 6 nos va a ayudar mucho otra cosa que es muy importante acabamos de salir de una pandemia del COVID-19 del COVID entonces este COVID mató a mucha gente y mucha gente murió a causa del COVID porque nuestro nivel de oxígeno en la sangre nuestra saturación se disminuía a unos niveles que nos ponían en riesgo bueno nuestra Huawei Band 6 se convirtió en una aliada para todas las personas que la tienen porque a través de mi Huawei puedo medir mis niveles de saturación de oxígeno ¿cómo lo hago? fácil entro aquí a mi Huawei Band 6 entro deslizo hacia la derecha hacia la derecha ahí me muestra todas las opciones que ya les mostré y esta que nos había mostrado nos muestra el nivel del clima estamos en Bucaramanga un clima nublado 25 grados centígrados ¿cierto? y nuestra actividad física y al final nuestro nivel de oxígeno nuestro nivel de saturación ok vamos a generar la medición ahí es importante tener bien ajustada nuestra manilla poner nuestra posición así y vamos a medir esta esta el nivel de oxígeno en la sangre que hubiese salvado muchas vidas muchas personas si hubiesen tenido la medición en tiempo real del nivel de oxígeno en la sangre pues seguramente hubiesen ido a atenderse más rápido por parte de los médicos y hubiésemos salvado muchas personas en el COVID-19 pero vamos a medirlo vamos a medir nuestra saturación de oxígeno entonces aquí está nuestra saturación de oxígeno hay unos niveles ¿cierto? hay unos niveles aquí voy a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha llego a mi a mi saturación de oxígeno para medirlo entonces le doy medir volver a medir él se toma tres segundos y mi manilla debe estar totalmente plana me pide que por favor no me mueva así que estamos generando la medición vamos a ver cómo estamos en el nivel de oxígeno de mi sangre ¿cierto? ustedes también lo van a poder medir cuando ustedes tengan su Huawei Band 6 con ustedes aquí en este momento ya nos dio la medición 96% que es un nivel óptimo y mire que aquí en mi aplicación aquí se lo estoy mostrando me está mostrando cómo mis niveles de oxígeno pues en las veces que lo he medido ha estado en niveles óptimos siempre mayor o igual a 90 estamos bien menor o igual o entre 70 y 89 debemos poner atención y si es el caso pues hacernos la respectiva revisión con nuestro médico muy bien estas son las bondades que vamos a encontrar en nuestra Huawei Band 6 que la tengo conmigo esto es un muestrario es una muestra que ustedes pueden ver apreciar en todas y cada una de las tiendas y que ustedes ya pueden comprar a través de Taitel si están interesados en esta super manilla en esta super banda la pueden comprar en nuestro link que está relacionado en los comentarios de este video también pueden seguirnos en redes sociales como arroba Taitel en Facebook en Instagram y desde luego que les agradezco un montón si le dan suscribirse a nuestro canal le dan me gusta hacen todos los comentarios todas las preguntas todo será resuelto a través de nuestro canal de YouTube para poder continuar haciendo como este muchos más videos de este y otros dispositivos de Huawei y de todas las marcas que nosotros vendemos en este mundo de la tecnología muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!